se escucha se escucha se escucha entonces no tengo por el abanico es fanática espíritu wrestling dojo estamos aquí presentando ruben manía y morales reclusar y william no sabemos no sabemos pero estamos aquí en vivo comenzando aquí la transmisión de ruben manía y aquí está la entrada del superhéroe favorito de la fanaticada puertorriqueña el espíritu es un gollo el hijo del enigma baby un placer estar aquí contigo de un placer poder estar aquí disculpen que no estamos seteando aquí para transmitir en vivo tenemos hasta gatos en la fanaticada en el día de hoy estamos cogimos uno de los cuatro gatos de la vuelta jajajaja shout out a danny ribera y el nombre sí de un lugar desconocido Este es el Ninja Ponsi. Baby, este es uno de tus luchadores favoritos. Ha llegado la hora, damas y caballeros. Estamos preparados para la increíble llegada de nada más y nada menos que el Ninja, Fujin. Ya nos preparamos, nos preparamos para la grandeza. Aquí nos preparamos para la Copa Espíritu 2. Recuerden, ocho participantes, dos grupos, cuatro luchadores. Cada luchador preparado para participar en tres combates. Miren ese increíble atrevendo que aporta el gran Ninja, Fujin, haciendo su entrada aquí en el Espíritu. ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Fue rápido tras rompehuesos! ¿Tuviste esa velocidad? ¡Oh! ¡Como el viento! No, exacto, demasiado rápido. Y por supuesto, el hijo del enigma la tiene bastante difícil. El hijo del enigma, por supuesto, un luchador que ha podido viajar alrededor del mundo teniendo la oportunidad de tener un tryout en Costa Rica para nada más y nada menos que en New Japan Pro Wrestling. Por supuesto, trayecto en CWA, en WWC, en la IWA y aquí está en el Espíritu Pro Wrestling Dojo. El Ninja, Fujin, también podemos hablar de que no sabemos. Mira esa forma. O sea, esto no se ve en todos los lugares, ¿me entiendes? Esto es Espíritu Pro Wrestling Dojo, estamos viendo el Ninja, Fujin. Claro, el Ninja, Fujin, imparable, indomable, increíbles niveles de chacra. El ki. Y por supuesto, el hijo del enigma, alguien que ha llevado años aquí en el Espíritu Pro Wrestling Dojo, pero no ha podido capturar puntuación aquí en la Copa Espíritu 2. Y mira, mira qué grande el Ninja, Fujin, ayudándolo. Ah, mira. Oh, ok. La grande... ¿Qué deportistas son estos dos? Sportsmanship, baby. Sportsmanship at its best. Oh, exacto. Verificando que el rompehueso no tenga ningún objeto ilegal, aunque técnicamente los espejueros son ilegales. Les queremos invitar a todos los fanáticos que estén viendo esta transmisión via YouTube. Dejen sus comentarios, si quieren dejar sus superchats, estaremos leyendo cualquier donación que nos vengan. Coge, honor. Eso nos ayuda a crecer aquí. Ya comienza el primer combate de Ruben Manía. Aquí en esta transmisión en vivo desde el Espíritu Fitness Center. Harry, ¿qué tú has visto en el entrenamiento del Ninja, Fujin? Se me ha dicho que nadie nunca lo ve entrenar, pero viene tan y tan listo para sus combates. Este hombre es tan rápido que nosotros no lo vemos en el gimnasio. Es una velocidad increíble. Demasiado. Mientras tanto, por supuesto, el hijo de la enigma es alguien que ha estado recorriendo el mundo y también ejerciéndose aquí en el dojo. Se ha vuelto lo malo. Tremendos takedown hay por parte. Del hijo del enigma. Hijo del enigma llevándose a la mejor parte en este momento. Eso es de respeto. Claramente de respeto. O puede ser burla. Por supuesto, el hijo del enigma, parte de Otter Academy, junto a Adam Riggs, Natalia Pérez. Él ha llegado a un acuerdo con Eros de no salir como Seconds durante la lucha que viene en el evento aquí de Androide 787. Y, disculpenme. Hijo del enigma buscando el conteo. Androide 787 y Adam Riggs. El ninja fue controlando y castigando el área del cuello del hijo del enigma. Pero aquí podemos ver cosas de las que el hijo del enigma aprendió en México. Y el arte del escapismo. El hijo del enigma viene armado con conocimientos de México, entrenando bajo el bandido, excampeón mundial del Ring of Honor, excampeón junior completo aquí en Puerto Rico en la WWC, campeón en pareja en la CWA. Ha recorrido bastante este joven, el hijo del enigma. Y él busca hacer su nombre dentro de la Copa Espíritu, pero tiene que apuntarse, tiene que apuntar a una victoria. Ya tiene una derrota. Ya vemos estos dos gladiadores midiéndose. El ninja Fujin agarrando el brazo ahora. Tornigueta el brazo. Hay que tener cuidado. El dominio de... Bello, face down. Tiene esa voz increíble. ¡Miren esa forma! ¡Ese estilo! ¡Esa forma! El ninja Fujin. Belleza, ejecución perfecta, porte, hermosura. El ninja Fujin. Acabas de hacer un haiku ahí. Correcto. Una bella noche aquí en la Espíritu Fitness Center. Les recordamos a los fanáticos viéndonos aquí en esta transmisión por YouTube. Es tremendo que nos apoyen por YouTube, pero si tienen la oportunidad de venir a un evento, sea en el dojo, sea en 24 Marketplace, donde sea, tírense esa, porque es una tremenda experiencia. Es una experiencia como ninguna otra, ya que esto es básicamente un nicho. Esto aquí es... Un feel indiferente. Pero esto es lucha libre, esto lo que es... ¡Lucha libre! ¡Lucha libre! ¡Bello, bello! ¡Oye! ¡Spring Boranita! De parte de Hijo del Enigma. Ahí pueden demostrar esa maestría. ¡Hurracan rana! Ese esporte que recogió en México. ¡Hurracan rana! ¡Bello! Al estilo México. El Hijo del Enigma, de nuevo, se ha ejercido en muchas compañías en Puerto Rico, a nivel internacional. Y lo hemos visto crecer durante los años aquí en el Espíritu Pro Wrestling Dojo. ¡Oh! El Ninja Fujin, demasiado rápido. Increíble velocidad. ¡Oh! ¡Oh! El Ninja Fujin intentó... Arm drag japonés. El Hijo del Enigma peleó y logró escribar ese huracán rana, pero no se salvó de ese arm drag japonés. Para el que no lo sepa, ¿qué significa la palabra de Fujin? Por supuesto, ese es el dios japonés del viento. Y así de rápido son sus movimientos. Como el viento. El Ninja Fujin no sabe si debería hacerlo. Pero como un buen dios respetuoso le da la mano ahí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Velocidad! ¡Sabiduría! ¡Ahí lo pudieron ver! ¡Oh! ¡Tremendos y gran! ¡Oh! ¡Sólido golpe! ¡Oh! ¡Cayendo y rebotó contra la pared! ¡Wow! ¡El Hijo del Enigma con una patada ahí! ¡No se vería fuera de lugar en cualquier shonen favorito tuyo! ¡Oh! ¡No pelea en la afuera! ¡Los vemos el árbitro rompehuesos! ¡Es el que ejerciendo el conteo! Recuerden que no es un conteo de 10 para regresar al cuadrilátero. Pero Hijo del Enigma... ¡Hijo del Enigma abriendo espacios! ¡Pidiéndole al público que se salgan! ¡No vengas para acá! ¡Wow! ¡Ok! ¡Ok! ¡Falsa alarma! ¡Falsa alarma! ¡A la fanaticada en el chat aquí en esta transmisión dándonos saludos desde Colorado! ¡Gracias por sintonizar aquí! Yo no sé si te fijaste, pero había un pizza party también en el público. Yo creo que el Hijo del Enigma vio eso y dijo, ¿tú sabes qué? Mejor no. Continúa este encuentro. Parte de la Copa Espíritu. El Hijo del Enigma ya fracasó ante Adam Riggs en capturar tres puntos. En una tremenda lucha. Una fantástica, fantástica lucha. Pero tiene la oportunidad aquí de rebotar. Pero el Ninja Fujin... Ninja Fujin no es fácil. No es fácil. Él viene preparado. Viene con nuevo atuendo, nuevo nombre. El Hijo del Enigma lo estamos viendo, poniéndose más rudo, atacando la espalda. Ahora le pisa. ¿Qué le va a hacer aquí? El cuello, el cuello, no. ¡Oh! Torniqueta el cuello. Doloroso ese torniqueta el cuello. Algo ha aprendido en México. Buscando el conteo, Hijo del Enigma. Y el... Ninja Fujin dice que no. Aún tiene vida. Jari, se rumora que el Ninja Fujin busca formar un grupo con el dios de los truenos, Raijin, y el dios del agua, Suijin. ¿Eso es verdad? Yo creo que... ¿O esos son solamente rumores? No, esos son solamente Mortal Kombat. Ok. Y Yu-Gi-Oh, técnicamente, pero tú sabes. Pero sí, aquí estamos teniendo este primer combate. Y puede escuchar el público animándose a favor del Ninja Fujin. Aquí en el Espíritu Fitness Center. Quiero ser honesto, no me espero a ver esa reacción. ¿Cómo? ¿Cómo que no te la esperaba? No, no me esperaba esa reacción. El Hijo del Enigma es uno de los luchadores favoritos del público. El Hijo del Enigma tiene que salir con esa victoria, bella patada ahí en el esquinero. Lo he dicho, hemos visto ese lado rudo por parte del Hijo del Enigma. El Hijo del Enigma con un cambio de actitud reciente. Cambio de actitud reciente. Yo creo que interactuar de nuevo con Eros, como que le ha despertado ese lado... Oscuro dentro de él. Oscuro. Que pocas veces le hemos visto. Pocas veces le hemos visto. Un lado murado, podremos decir. Sí, él nunca tiene... Él no tiene una porquita de... Él siempre tiene su lado de buena gente y eso, pero lo vemos que él no se queda dado ya. Este no es el mismo Hijo del Enigma. ¡Wow! Patada a las costillas. Gente, eso sonó acá en la parte de atrás del Espíritu Fitness Center. Eso fue doloroso, directo a las costillas. Fácilmente Bruce Rips, sí o sí. Tú cargas con ese dolor. La fanática del diablo. Esa fanática se viró inmediatamente. ¿Quieren otro ahora? El poder de él. ¡Wow! ¡Puño pleno, directo a la cabeza! ¡Holy shit! ¡Puño pleno, directo a la cabeza! ¡Oh, Dios mío! Buscando el conteo. ¡Una, dos! Solamente dos. Lo tiró. El ninja Fujin lo tiró. Pero luego de ese puño y... Puño directo a la cara, pleno. No se permiten técnicamente la lucha libre, pero según han pasado los años, se ha abierto esa regla de los puños. ¡Oh! Octopus Stretch. Octopus Stretch. La movida legendaria de Antonio Inoki. Legendario luchador japonés. Tiene que ser frustrante que el ninja Fujin, un luchador que obviamente se basa tanto... ¡Oh, wow! ¡Wow! 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 Se lo quite con esa movida. Se está animando ahora el hijo. Disculpen. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! El poder, se siente el chakra. ¡Wow! 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 Overhand tomahawks. ¡Oh! Golpe a la cabeza y a la garganta. El ninja Fujin está tan y tan animado, buscandole apoyo a la pared. El ninja Fujin es japonés o técnicamente es un uranage. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Y cómo le llamamos esto? ¡Oh! ¡Wow! ¡Arm! Ebi no chutsu. Conectando ahí con el codazo. ¡Picato el conteo! ¡Uno, dos! ¡Sola! ¡Por poquito! ¡Por poquito! Tan poquito para capturar esos tres puntos. Hasta el público lo gritó. ¡Por poquito! ¡Oh, Dios mío! El ninja Fujin la tiene difícil, pero no se puede rendir si quiere capturar esos tres puntos en la Copa Espíritu. El público detrás del ninja apoyándolo, buscando la oportunidad de ganar esos tres puntos en la Copa Espíritu. ¡Oh, no, 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 no! ¡Trink kick! Buscó la patada. El hijo de enigma lo evita. Se esquivan. Intercambio aquí por parte de estos dos gladiadores. ¿Quién será el primero en conectar la gran movida? ¿Cómo se se conocieran? ¡Uy, en falla, el Enseguiri! ¡Qué gran movida ellos! ¿Cómo se se conocían? El hijo de enigma cambiando de estilo japonés. Estilo mexicano. Toque de espalda. Solamente bastando para dos. Rápido intercambio ahí de golpes y movidas. ¡Oh, doble plancha! Se han estrellado los dos aquí con este doble. Cross body. Ambos en el... El árbitro Víctor ejecutando el conteo. Ambos están en el suelo. El niño Fujin si quiere es necesario. Están buscando esos tres puntos. El ninja Fujin. El ninja Fujin con cero en su primera lucha. Adam Riggs ya tiene su primera victoria y tres puntos. Mike Mendoza todavía no ha participado en el torneo. Esos son los compositores del grupo A. Miren esto. El cansancio. El cansancio. Ha utilizado demasiado chakra. Oh. Bello. Absolutamente bello. ¡Oh! ¡No! ¡Site kick! ¡Oh! Se anima. Fujin. ¿Qué busca? La patada. No conectó por completo la patada. Pero con todo y eso le golpeó el hombro. ¡Oh! El hijo del enigma no lo suelta. Un palmetazo que lo golpeó directamente al pecho o a la boca, podrías decir. Grupo B de la Copa Espíritu. Por supuesto, tiene a Cris Mendoza que ya tiene una victoria con tres puntos. Macho Navarro, una lucha, cero puntos. El Samuel Olmos con una lucha y cero puntos. Y también Manu con una lucha y tres puntos. Más tarde en el programa vamos a estar viendo Manu versus Cris Mendoza. ¡Liger Bomb! Bello. Bello, bello. Pero no fue suficiente para la victoria. Hijo del enigma que ya ha hecho es el Liger Bomb. Una de sus movidas finales. Y creo que aquí estamos buscando. Está subiendo el esquinero ahora. El Super Hero. ¡Rocket stop! ¡No! Buscando, pero el Ninja Fujin logra escaparse. Enseguir y de parte del Ninja. Devolviéndole el favor. Por lo pasado, temprano en la lucha. ¡Oh, tremendo! Tendiendo para DDT. Busca el conteo. Solo bastó para dos. Solo bastó para dos. A ley de puntos cinco décimas para poder ganar la lucha. Impresionante que el árbitro rompehuesos pudió parar justo a tiempo ese conteo. ¡Oh, wow! ¡Wow, mira esa fuerza! ¡Oh! ¡Oh! ¡Avy, que yo acabo de ver! Yo creo que es la primera vez que yo veo algo como eso. Simplemente arrastrándolo del piso con un atrapo de mano de esa manera. Como ropa sucia. Lo tiró con una su propia Power Bomb. Increíble fuerza por parte del Ninja Fujin. Estoy sin palabras. Nunca había visto una cosa como esta. Impresionante. Buscando el conteo. No basta para la victoria, recuerden Fanaticada, estamos aquí disponibles para Super Chats para leerlos durante la transmisión aquí. Y si quieren compartir esto, compártanlo, déjenle saber a sus abuelos que hay tremenda lucha libre aquí en el canal oficial del PD2 Pro Wrestling Dojo. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Vamos a ver! Ahí vemos al Ninja Fujin de nuevo acomodando al hijo del Enigma en el esquinero, pero ¡oh! ¡Qué trama! ¡Oh! ¡Qué trama, qué trama! ¡Qué trama! ¡Qué trama que busca! Crossface. Tratando, improvisando, buscando lo que sea para tratar de rendirlo y tratar de capturarle su apuntación. Buscando lo que sea. Parece que el Ninja Fujin lo tiene en una especie de dormilona. ¡No! Pero tuvieron que soltarlo. Ahí lo soltó el hijo del Enigma, le da un antebrazo a la cara. Le está diciendo que se levante. ¡Wow! ¡Despiértate, maldita sea! le dice. ¡Oh! Ahora lo brujó el Nip-Up. Yo creo que el hijo del Enigma ha despertado a un dragón. ¡Oh! ¡Great kick! ¡Great kick! ¡Great kick, directo a la patada! ¡Oh! ¡Casi, casi, 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 casi capturando la victoria con esa increíble patada directo a la cara! Una tremenda, una fantástica lucha para abrir esta cartelera aquí de Rubén Manía en vivo desde el Espíritu Fitness Center. El ánimo es tanto que me trabo la lengua, discúlpenme por esa. Recuerden dejar sus saludos ahí en el chatón. ¡Oh! Se lo dio, pero como que... Go to sleep. Como que no se lo dio. ¡Oh! Ahora sí, una DDT plantándolo de cara. Hijo de Enigma buscando el super hero. ¡Rocket stomp! ¡Oh, Dios mío! Dejándole caer todo el peso encima. Uno, dos, tres. ¿Qué? ¿Es oficial o no? Es oficial, el ganador, hijo de Enigma. Es oficial, el hijo de Enigma ha planchado al Ninja Fuji. Vencedor del encuentro, hijo de Enigma. Y eso lo coloca tres puntos aquí en el Grupo A de la Copa Espíritu 2. Muchas gracias a todos los que estén dando saludos en el chat. Recuerden, Super Chat es disponible. Big Boy, Enigma con el win. Tres puntos para el hijo de Enigma. Y también durante el halftime. Harry, estoy leyendo aquí el run sheet correctamente. Esto es lo que dice. Estoy leyendo eso.